Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 10 de julio de 1927, nace el compositor Donaldo Umanzor. Nació en el barrio abajo de Tegucigalpa el 10 de julio de 1927. Recibió lecciones de guitarra de los maestros Luis Aguirre y Rafael Cuello Ramos. En 1947, fundó la Academia Umanzor, en la que ha impartido clases de guitarra, piano, marimba y otros instrumentos. En esta academia se formaron guitarristas hondureños que han logrado éxito dentro y fuera del país. Entre ellos, su hijo el guitarrista Rafael Umanzor y Eduardo Acosta. Dentro de algunas obras mencionaremos Capricho en el menor, dedicado a su esposa Amparito, Navidad de mi infancia, Vals en el menor, dedicado a su nieta, Marcha a Francisco Morazán. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.